¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero, al final del vídeo voy a poner el ganador del concurso de decoración de la casa de Benito. El nombre es súper largo, pero bueno, es el que se me ha ocurrido ahora mismo. Así que si pusisteis un comentario en el vídeo de decorando la casa de Benito y eso, pues quedaos hasta el final porque ahí estará el ganador. A ese ganador lo añadiré amigos y entrará para hacer un vídeo conmigo decorando la casa de Benito. Así que si has comentado en el vídeo, estate atento a las solicitudes de amistad, que no tenga que esperarme mucho. Y segundo, chicos, hice una votación hace unos cuantos vídeos atrás para ver qué queríais. Si que me quedase la casa nueva, la que había decorado la parte de arriba y así decorarla de nuevo o esta. Y la mayoría, vamos, ahora mismo no recuerdo el porcentaje, lo estaréis viendo en pantalla, pero hay un montón de gente que quiere que me quede la casa nueva, ¿vale? Así que seguramente esta nos despediremos de ella en algún vídeo. ¡Ay, qué tristeza me da despedirme de esta casa con lo bonito que me había quedado en I Love Bacon! ¡De verdad! Pero bueno, chicos, vosotros mandáis, así que me quedaré con la casa nueva y seguramente en un vídeo despidiéndome de esta casa. Pero bueno, lo primero que vamos a ver va a ser la cosa esta para bailar con tus amigos, que no sé si es, a ver, no sé si es en cosas. Chicos, creo que lo he leído al empezar, al entrar en el mapa, te pone algo así. Pero chicos, no sé si es que, a ver, está la bola de discoteca normal. Chicos, pues no sé qué es eso, ahora, a ver si lo veo por el mapa. Se supone que han puesto algo que pone Dance with your friends. Y yo había imaginado que sería, pues, una, yo sé, una bola de discoteca para ponerla en tu casa o algo así. Pero bueno, venga, vamos a mirar la nueva pet shop, que eso me hace un montón de ilusión y quiero ver a ver qué cositas nuevas hay para tocinitas, que desde el otro día que se enfadó conmigo, estamos así así, ¿eh? Y encima que me reí de ella porque no pasaba por el tubo. ¡Ay! A ver, vamos a sacar por aquí. ¿A qué pet podríamos sacar, chicos? Es que, porque imagino que habrán puesto juguetes nuevos y eso. Así que vamos a sacar... Venga, vamos a sacar al león neón, que hace mucho tiempo que no jugamos con él. Vaya, Papá Noel está ahí... Oye, chicos, Papá Noel ha estado siempre en ropa de baño, o sea, en bañador. ¿Pink? Vaya, pues... Hoy se me hacía raro. Vale, venga, va. La nueva pet shop. Venga, va. Por fuera no lo han cambiado. Bueno, de hecho, en Twitter pusieron un spoiler de que habían cambiado las columnas, esta parte de aquí, chicos. Pero vamos, que por fuera es prácticamente igual. Venga, vamos a ver qué tal está por dentro. ¡Chan, chan, chan! ¡Oh! ¡Qué chulo, chicos! ¡Hala! Pero esto no parece una pet shop. Esto parece un museo romano antiguo. ¡Qué chulo! Vale, aquí han puesto el grifo, que aquí es donde lo puedes comprar. Vale, el panda, el perezoso, pero como los tengo todos... Vale, vamos a darle de beber al león neón, que tiene sed. Vale, qué chulo. ¡Oh! Vale, 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 vale. Estoy viendo qué chula la cascada. A ver si puedo subir por la cascada. Es que, chicos, hay algunos juegos en los que el agua se buguea. Y puedes, como en Minecraft, por ejemplo, y puedes subir por el agua. Pero no, no puedes. Vale, luego voy a intentar salirme por un agujero de estos. Que a mí siempre me encanta buscar bugs a las cosas. A ver tú, o sea, bugs. No, bugs. Venga, va, león. Vamos por aquí. ¡Ah, esto es lo nuevo! Discosplosion. Vale, ¿cuánto vale? ¡Oh, chicos! Pero ¿por qué siempre las cosas cuestan robux? Venga, va, a obtenerlo ya. Va, venga. Sí, comprar ahora. Vale, eso supone que cuando lo usas... Pero... Vale, sí. ¡Oh, mi león está bailando! Sí, pero solamente tiene un uso. No me digas eso, por favor. Ah, no, vale. ¡Qué susto! Digo que tengo que pagar 85 robux cada vez que quiero usarlo. ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, el león no en cómo baila. ¡Ay, qué bueno! Vale, a ver. ¿Esto de aquí qué es? Una Astro Ball. Ay, chicos, creo... Esto es como una de esto del tiempo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Estoy seguro. Vale, por aquí hay un montón de juguetes. Es que, chicos, como hay tantos juguetes, no sé cuáles son nuevos y cuáles no. Yo creo que este es nuevo. Estas pelotas también son nuevas. Esta también es nuevo. Pero, chicos, creo que van a hacer como un viaje al pasado o algo así, puede ser. Y que por aquí... Examine. Hmm, me pregunto qué habrá detrás de esto. A ver, chicos. ¡Ah, por ahí se ve otra! Vale, ahora voy a intentar buggear esto. No creo que pueda, pero voy a intentarlo. Pero, chicos, creo que aquí detrás, creo yo, que habrá como un... Como un... ¿Cómo se llama? Como un pasaje o algo así para conseguir las pets que no se pueden conseguir. Ese es mi... Mi intuición. Eso me dice mi intuición de gato. Mmm, sí. Vale, esto ya estaba. Vale, esta parte de aquí son cosas... ¿Este hueso estaba? Oh, yo lo voy a comprar. Toma, León. Hola, un premio. No tienes hambre, pero yo te lo doy porque te estás portando muy bien. No te estás comiendo a nadie. Vale. Esto de aquí creo que no estaba. Voy a comprar uno. Ah, vale, pero esto también es para darle... Ah, no, no. Es para que vaya a buscarlo. Vale, vale, vale. Y a ver, y todas estas mascotas, digo. Madre mía, chicos, estoy súper... ¡A tope! Todo esto de aquí... Esto de aquí creo que sí que es nuevo. Voy a comprar uno para tenerlo de color, color. Venga, va, que haga juego con mi... Con mi León Neón. Venga, vete a por él. ¡Ah, qué chulo! Pero es como que traspasa el suelo. Ahora es verde aquí. A ver. ¡Corre! Oye, ¡ah, qué chulo! Cada vez que cae el suelo, cada vez que roza, hace como una animación. Está muy chulo, chicos. A ver, ¿qué más hay por aquí? Hay una Star Ball. A ver, vamos a comprarla. Bueno, imagino que será lo mismo, ¿no? Que la tiras, va corriendo. ¡Uh, pero esto por...! ¡Oh, pero rebota un montón! ¡Míralo cómo viene! ¡Míralo cómo viene! ¡Jejeje! Vale, chicos, me acabo de meter en un servidor público y voy a intentar liarla así un poquito con la bola de discoteca. A ver si soy capaz. ¡Hola! Eh... Zaaarai... Zaaar... Star... ¡Madre mía, vaya nombres tiene, compañero! Todo el mundo ha venido aquí porque han intentado darme trade para conseguir a mi Goosey Luz, pero obviamente no lo voy a dar. Pero voy a aprovechar que están aquí todos juntos para usar... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, juguete... Aquí. Esto de aquí. A ver. A ver si hago que todo el mundo... ¡Ah, no! Espera, creo que tengo que bajarme primero. Espera, dejar de montar. Aquí. Lo tiro aquí. ¡Pum! ¡No! ¿Dónde lo he tirado? ¡Ah, que lo he tirado muy lejos! ¡Espera! Madre mía, así es que... A ver si consigo tirarlo... Ahí donde está todo el mundo. A ver... ¿Todo el mundo a bailar? ¿Todo el mundo a bailar? ¡Chicos, pero si aquí no baila nadie! ¡Solamente estoy bailando yo y mi Goosey Luz! ¡Ahora, ahora, ahora está bailando la gente! ¡Ahora están empezando a bailar! Lo que pasa, chicos, es que tiene muy poco rango de efecto, ¿no? La bola esta de discoteca. Aunque bueno, aquí hay una chica bailando encima. ¿Habéis visto eso? A ver, a ver, a ver. Espera, 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 espera. Que esto tengo que probarlo yo. Esto tengo que probarlo yo. Tiro esto. Volar. ¿Y puedo estar volando aquí? ¡Chicos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo bailo encima de Goosey Luz! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué arte tengo! ¡Qué arte tengo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Mira qué chulo, mira qué chulo! ¡Oh, sí! ¡Madre mía, me estoy empezando a marear un poquito, eh! ¡Vámonos, chicos! Y ahora vamos a conocer a ver quién es el ganador o la ganadora y a quién le va a tocar decorar la casa de Benito, ¿vale? ¡Venga, va! Vale, aquí estamos en la aplicación YouTube Random Comment Picker, ¿vale? Que lo que hace es seleccionar un comentario aleatorio del vídeo, ¿vale? Voy a poner aquí la URL del vídeo, que es esta, y vamos a dar... Bueno, he hecho que solamente valga un comentario por persona, ¿vale? Y vamos a darle a Get YouTube Comments, ¿vale? Y ahora aquí empezará a cargar, que hay un montón de comentarios, y cuando termine de cargar, pues le daremos a Start. Pero, chicos, he hecho una prueba antes para saber que esto funcionaba bien, y coge un comentario al azar, ¿vale? O sea, a lo mejor el comentario pone Saludame Kepo y no pone un nombre, así que si no pone nombre, chicos, no puedo agregaros amigos. Y para hacer esto necesito agregaros amigos, así que le iremos dando a que seleccione un comentario aleatorio hasta que salga alguien que ponga, yo quiero decorar la casa de Benito y mi nombre de usuario es tal, ¿vale? Venga, va, ¿estáis preparados? ¡Chan, chan, chan! ¡Start! Vale, a ver, van por ahí pasando nombres, van pasando nombres, y Carolina dice... Míralo, pues mira, el primero. Hola Kepo, viene temprano al vídeo, mi usuario es Gabriela12, o sea, 19207. Pues felicidades, Gabriela19207, porque vas a decorar la casa de Benito, o una habitación. Aunque, bueno, felicidades no sé cómo decirlo, porque a lo mejor terminas echando la pota de la peste que va a hacer, pero tú has querido, tú has querido. Así que, ahora voy a enviarte una solicitud de amistad, y en cuanto lo veas y me respondas y eso, pues ya quedamos y a ver si podemos grabar un vídeo chulo. Y bueno, chicos, esto es todo por el vídeo de hoy. La verdad es que me ha gustado bastante la nueva tienda, aunque ahí tiene un secreto oscuro que tenemos que averiguar lo que es. Yo todavía no lo sé, pero algún día lo descubriré. Quería dar un montón de gracias a los miembros del Keputablero, que cada vez somos más y me estáis apoyando un montón. Espero que este vídeo os haya gustado, por lo menos, por lo menos, por lo menos, tanto como a mí. Si os ha gustado, dejad un pedazo de cacho de todo el like, que me pongo súper contento. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chicos. ¡Chao, pescao! ¡Chao, pescao!